¿Qué hace? Dante está sentado, mirando el cielo. Ahora se hace crujir los dedos de las manos. ¿Y el otro? Nicolás, histérico. Con el celular en la mano. Grita, hace gestos ampulosos, grosero. Los héroes malhumorados, como siempre. ¿Qué es este juego que está metido en un lío? Claro que está metido en un lío. Lo tenés que bajar la cortina, pero no me dio bola. Se quiere cortar solo y se metió en un flotero, quiero a vos. ¿Por? Por problemas de casting, linda. ¿Y nosotros? Nosotros estamos bien, casi tranquila. Pero entonces le está hablando con la gente de allá. Va a tener que viajar a arreglar el asunto. No, no, no. No, no. No, no. La casa está toda destrozada Sí, me dijeron que lo vieron todo golpeado Se fueron todos ayer a la madrugada ¿Vamos? Sácalo y sentate Que necesito hablar contigo Como verás, Joaquín, tengo aquí una nota dor Justamente para tomar notas De todas las cosas que me vas a pedir en este día Que lo denominé el día de todos los gustos ¿Qué es el día de todos los gustos? Es muy simple, vos pedís y yo te doy el gusto Bueno, a ver, contame ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué querés hacer antes de ir a almorzar? Quiero que compremos las cartas de... No, 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 ¿qué cartas? Yo no dije ir a comprar Yo dije el día de todos los gustos No el día de todas las compras Es decir, que vos tenés que elegir un entretenimiento Entre todos los entretenimientos gratuitos que te da Ana Ana soy yo, ¿qué tal? Un gusto, ¿eh? Hola ¿Sí? ¿Ramiro Ledesma? Hola, ¿qué tal? Soy amigo de Mateo Hola, Mercedes ¿Cómo te va? Bautista Maya Estoy buscando a Mateo ¿Sabés algo de él? Nada, nada, lo sigo buscando Gracias, Dios No, disculpame No, no lo encuentro y lo estoy buscando Muy bien, estoy buscando a Mateo Raquel, ¿sabés algo de Mateo? Chao, gracias Bueno, bueno, muchas gracias Marta ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Fabio? ¿Tanto tiempo, bien? Todo bien ¿Sabés que estoy necesitando entrar a sacar unas cositas del archivo? No, no, ten insanely No, ten union ¿Qué pasó, vaca? Rosario, yo no me puedo quedar acá, me tengo que ir. No termino de entenderte, Nacha. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué es lo que querés? Lo quiero probar, lo quiero desestabilizar. Lo que yo necesito es que vos le des una orden y yo, vía Dante, le digo que tiene que ser él el que soluciona el desastre que se armó en Río Manso. La idea es que se sienta entre la espada y la pared, ¿entendés? Tironiado, como si fuésemos dos jefes. Yo voy a hacer como que vos no sabés nada. Un jefe contradice la orden del otro. ¿Soy clara? Sí, ¿sabés lo que puedo hacer yo? De todas maneras, tengo que ir a la embajada y encontrarme con el encargado de un negocio y le voy a decir que me acompañe. Así se da calce. Perfecto. ¿Se le va a gustar? Perfecto, brillante. Vamos a ver entonces qué prevalece. Si su deseo de figurar va a hacerse cargo de su nuevo negocito. Este el palito lo va a pisar. Es la última habitación, puerta a la izquierda. Permítame. Muchas gracias. Gracias. Si le pregunta por Mateo, ¿qué le digo? No, nada, es normal. Decirle que está bien. Gracias. ¿Quién es? Hola, Alejandra. Bautista. Me enteré de un asunto grave, muy grave, que nos puede comprometer mucho a todos. Necesito tu ayuda. Decime. También necesito que Astor no se entere porque no sé cómo puede llegar a reaccionar. Me quedé pensando bastante en la charla que tuvimos ayer, Nicolás. Tengo que reconocer que en algunas cosas tenés razón. Tu amiguito, amiguito del alma, Nicolás, se volvió a meter en problemas. Se cortó solo, desobedeció las órdenes de Astor. Tiene que ver con esto que salió en el diario, no sé si estás al tanto. Estoy segura que el culpable es Nicolás. Yo sé que Astor te pidió que avigües, pero yo me adelanté un poco.